Que es una vaina loca, esto es tíralo ahí a ver cómo se va. Y tu bolsillo conmigo, y tu bolsillo conmigo, y tu bolsillo conmigo. Y tu bolsillo conmigo, y tu bolsillo conmigo, y tu bolsillo conmigo. Y tu bolsillo conmigo, y tu bolsillo conmigo, y tu bolsillo conmigo. ¡Tranquilo! Y tu bolsillo conmigo, y tu bolsillo. Y tu bolsillo conmigo, y tu bolsillo conmigo. Y tu bolsillo conmigo, y tu bolsillo conmigo.